Hola, hoy te voy a hablar de cómo se generan las corrientes marcapasos dentro del corazón. Estas corrientes marcapasos juegan un papel muy importante porque si no se generaran, no se produjeran, valga la redundancia espontáneamente, no existiría la contracción cardíaca. Es decir, que para que surga el fenómeno mecánico contractil que hay de cardíaco, tú necesitas que se activen eléctricamente primero las células. Y la activación de estas células ocurre por tejidos especializados dentro del corazón, que se llaman tejidos marcapasos. Los mamíferos estamos diseñados para tener en nuestros corazones tres tejidos marcapasos diferentes. Y te los voy a enseñar. Uno de estos tejidos marcapasos, que genera actividad eléctrica espontánea, se ubica en el nodo senauricular, exactamente donde desemboca la vena cava superior, con la pared posterior de la aurícula derecha. El otro tejido marcapaso importante que tenemos es el nodo auriculoventricular, que se encuentra exactamente entre la unión y los ventrículos. Pero déjame hacerte una anotación muy especial que tú tienes que saber siempre en tu cabecita. No hay conexiones eléctricas entre las aurículas y los ventrículos. Es decir, las aurículas no tienen comunicación directa con los ventrículos. La única manera en que ocurra el paso de una señal generada dentro de las aurículas hacia los ventrículos es a través del nodo auriculoventricular. La aurícula sería como el sitio donde puedes entrar en la frontera, como una garita esto. Es la única manera para entrar, porque hay un tejido conectivo que separa aurículas y ventrículos. Luego, esa señal generada en el nodo auriculoventricular, que proviene de la aurícula, pasa por un tercer tejido de conducción eléctrica, que también tiene capacidad de generar señales eléctricas espontáneas, que es el haz de gis, que se divide en una rama izquierda y una rama derecha. El haz de gis va por el septum del corazón, la estructura del músculo, que separa los dos ventrículos, al izquierdo y al derecho. Y entonces, al llegar al lápiz del corazón, se difurquen una rama izquierda y en una rama derecha. Permíteme. Perdón, bueno, disculpen por el telefonazo. Bueno, estaba comentando, ¿no? Entonces, fíjate bien que las células marcapaso, que se encuentran en el nodo senauricular, son como un mégano, porque están acopladas eléctricamente unas con otras. Todas las células marcapaso. Pero aparte, toda la periferia de las células marcapaso, o todas las células marcapaso, están conectadas con fibras de músculo cardíaco auricular. Es decir, que todo el corazón está acoplado eléctricamente. ¿Qué implica esto? Que si en esta célula, si en una fibra de músculo, en una célula marcapaso, se genera una señal eléctrica, esta señal eléctrica puede recorrer estas sinapsis eléctricas, que tienen las fibras cardíacas. Fíjate qué cosa más interesante. De tal manera que una señal generada en el nodo senauricular se propaga como si fuera el hongo de una bomba atómica que ha detonado. Se lo explicó por todo el... por todos los ventre... por todas las aurículas, hasta llegar al nodo auriculoventricular. Ahora, fíjate qué cosa más interesante. Esta señal espontánea, que está generando las células del nodo senauricular, que se propaga a través del interior de todas las fibras musculares de la aurícula, no es un potencial de acción. No es un potencial de acción. Es una corriente eléctrica. Es una corriente eléctrica que se llama corriente electrotónica, que tiene las mismas características de la corriente eléctrica con que se conducen las señales eléctricas en los cables que usamos para equipos electrodomésticos. Pero lo importante es que esa señal electrotónica se propaga a una velocidad tal, fíjate bien, se propaga a través de todas las aurículas, que es tan rápida esta señal que prácticamente va a activar a estas neuronas, a las neuronas auriculares que están más cerca del nodo senauricular, prácticamente al mismo tiempo, a las fibras musculares auriculares que están más alejadas, las va a activar al mismo tiempo. Y esa activación que tiene esas células al mismo tiempo, a las fibras auriculares al mismo tiempo, se generó por la señal electrotónica que provino del nodo senauricular. Pero lo interesante es que esa señal que ha llegado a todas las células prácticamente al mismo tiempo, va a activar canales de sodio y potasio y voltaje dependientes en las fibras de músculo auricular y tú vas a generar una contracción. Pero ahorita te vamos a platicar con este arroyo. Lo importante, lo interesante, es que tengas el concepto de que el nodo senauricular genera una señal electrotónica que prácticamente provoca la despolarización al mismo tiempo de todas las fibras musculares auriculares. Esa señal que provoca el nodo senauricular, si estuvieran conectados eléctricamente, es decir, las fibras auriculares hicieran sinapsis eléctricas con las fibras musculares ventriculares, la señal eléctrica generada por el nodo senauricular es de tal velocidad que despolarizaría prácticamente al mismo tiempo a las fibras musculares ventriculares como a las fibras musculares auriculares. Permítanme tantito que mi perro está ladrando. Se vuelve a ladrar, me voy a tener que ir. Bueno, ok. Entonces, está clara la idea. Está entendido esto que lo estoy platicando. Hay un detalle muy importante. Esa señal que es de tan gran velocidad que podría despolarizar a las aurículas y ventrículos debe filtrarse por el nodo auriculoventricular. Y lo que hace el nodo auriculoventricular es que es un pésimo conductor de las corrientes electrónicas, es un pésimo conductor de electricidad. Perdón, eh. Pero esto como que le da más sabor, ¿no? Al caldo. Bueno, el nodo auriculoventricular conduce muy mal la señal eléctrica. La conduce súper mal. La conduce súper mal. ¿Qué implica esto? Que una vez que la corriente electrotónica despolarizó a todas las aurículas en el nodo auriculoventricular, se contraen todas las fibras cardíacas musculares auriculares. Pero fíjate qué interesante. Cuando se empiezan a relajar, el sistema está diseñado de detección de la señal que la señal electrotónica apenas sale del nodo auriculoventricular hacia los ventrículos y ahora viene la contracción ventricular. Porque tú debes de acordarte que en una persona normal, en un primate normal, primero se contraen las aurículas y después los ventrículos. Sí te queda clara la idea. O sea que la función de un buen nodo auriculoventricular es ser muy huevón con la conducción de la electricidad. De hecho hay problemas si las seglas del nodo AV generan a mucho mayor... Bueno, pasan la señal más rápido. Sí está clara la idea. Bueno, esta es más o menos a grosso modo la actividad, cómo se genera la actividad eléctrica en el corazón y qué onda con la contracción. Pero hay un detalle muy interesante. La pregunta es, ¿por qué las células del nodo senauricular o por qué las células del nodo auriculoventricular o tal vez también las células de las de His pueden generar señales eléctricas espontáneas? O para no hacerla más cardíaca, ¿por qué las células del nodo senauricular generan señales espontáneas? Ajá. Espontáneas sin tener ningún estímulo. Nada más un recordatorio. Hay transplantes cardíacos en donde me parece que se trasplantan tanto auriculos como ventrículos y el corazón del trasplante recién puesto está desconectado del sistema nervioso central. No existe la tecnología en este momento para que te pongas a piegar aquí las neuronas presinápticas simpáticas o presinápticas simpáticas o parasimpáticas. O sea, el corazón queda sin información del sistema nervioso autónomo y sin embargo tiene actividad espontánea lo cual quiere decir que aún desconectado del sistema nervioso autónomo el corazón tiene capacidad para producir señales espontáneas y contraer a los ventrículos. Un ejemplo muy dramático es cuando tú vas a ver las matanzas de los animalitos en el rastro como los deshoyan y sale y rompen los pulmones el corazón que cae al piso y tú ves cómo está el corazón todavía la tiene un ratito. Ahí entra la basura en el piso. Bueno, vamos entonces a ver qué onda con la actividad eléctrica de las fibras del nodo senauricular porque es algo muy raro. Células que se prenden y apagan cuando se les pegue la gana, ¿no? Y no nada más eso, lo hacen rítmicamente.